María Dolores. ¿Qué haces aquí? Solo quiero hablar contigo. Métale en paz. Ella no quiere nada contigo. ¡No te metas, indésitito! Pregunta. Pregunta y te vas a dar cuenta de que estoy diciendo toda la verdad. María Dolores no haría ese tipo de cosas. ¿Ah, no? ¿Y tú cómo lo sabes? A ver. ¿Desde cuándo la conoces? Mira, Gustavo. Ella está enamorada de mí. Todo lo que haces por despecho. Contéstame con la verdad. ¿Te gusta María Dolores? ¿Contesta? ¿Te gusta? No tengo por qué contestarte. Y no creo nada de lo que has dicho. ¿Por qué estás ciego? Porque realmente no la conoces. Tal vez a ella no la conozca. Pero a ti. A ti sí te conozco muy bien. Y sé lo que le hiciste a María Dolores. Así que Jacinto quiere ser tu guardaespaldas. Casi, ¿eh? Casi. Pero cuéntanos bien cómo estuvo eso de Arturo y Gustavo. Ya les dije. Arturo a fuerzas quería hablar conmigo cuando llegó Gustavo. ¿Y se agarraron a golpes? No, Katia, ellos son cuñados. Ay, mira, serán cuñados. Pero seguro que tú le gustas a Gustavo. Sí, claro que le gustas. ¿Y no para qué vino a buscarte? No, si tienes suerte. Mira, esos dos cueros peleándose por ti. Uy, sí. A ver, fíjame el tuyo. Ay, pero este yo ya lo leí. Mira, este está bueno, sí. De verdad. Sí. Ya me imagino lo que te contó María Dolores. Que yo le engañé. María Dolores no me contó nada. Ni siquiera sabe que yo lo sé. Gustavo, abre los ojos. Ayer, ella estuvo a punto de conseguir que tú y yo nos golpeáramos. Entiende que si no pudo deshacer mi boda, va a tratar de hacer lo mismo con la tuya. Y todo, ¿sabes por qué? Por querer vengarse de mí. No sigas inventando cosas, Arturo. No estoy inventando nada. Ella fue mía por su voluntad. Porque me ama. Y pensó que entregándose a mí yo me iba a casar con ella. No quiero ir más. Eres peor de lo que creí. ¿Eso piensas? Allá tú. Cuando te des cuenta de cómo es en realidad María Dolores, me vas a dar toda la razón. Es una... una ambiciosa... ¡Lárgate! 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 No voy a permitir que sigas ofendiéndola. Ya bastante daño le hiciste. ¿Está bien? Si no quieres creerme, no me creas. Pero dime... ¿Qué vas a hacer con mi hermana? ¿Cómo quieren que le diga que Gustavo no vino a buscarme? Salía de la fábrica cuando nos vio discutir. ¿Y qué negocio tiene con el señor Martínez? No sé. La verdad no me interesa. ¿Jacinto vio el pleito? Sí, también el... Eliginio. ¿Sabes una cosa? A mí no me gusta Jacinto. Tiene cara de malo. Yo que tú me cuidaba de él. ¿Y qué me puede hacer? No, Katia tiene razón. Ya te lo dije una vez. Un hombre rechazado es capaz de todo por despecho. Puede que sea cierto. ¡Salvia! ¡No te va a bajar! ¡Ay, habla del rey de Roma! Pero ¿por qué se me va a bajar de mujeres? ¿Ya ves? Vámonos, no quiero tener problemas con él. No sé qué tiene que ver Maleni en todo esto. Voy a casarme con ella, eso es todo. Claro. Y mientras eso pasa, tratas de divertirte con María Dolores. Y comerme a mí mi mandadito. No, Arturo. Yo no soy como tú. Ah, ¿no? Dime, ¿cuál es la diferencia? Ahora no me vengas con que tus intenciones son diferentes. Sé perfectamente que buscas conseguir lo que yo ya tuve con ella. ¿O qué? ¿Me equivoco? Totalmente. Sabes muy bien que si yo no estuviera comprometido con Maleni, me casaría con María Dolores. Es una mujer que merece todo mi respeto. Arturo, mejor vete. Yo no tengo nada que hablar contigo. Está bien. Pero antes dime una cosa. ¿Vas a seguir buscándola? Eso es asunto mío. Y mío también. Pero que no entiendes, déjala en paz. Me gusta. Pero ella no te quiere y no quiere nada contigo. Eso es lo que dice de la boca para afuera. Pero lo que siente es otra cosa. Sí, macho. Sigue soñando. Como quieras. Pero te aseguro que ella sigue loquita por mí. ¡Vete! ¡Vete! Sí, ya me voy. Pero quiero darte un consejo, cuñadito. Aléjate de esa mujer. Solo quiere jugar contigo. porque me quiere a mí. Nárgate. María Dolores, tienes un minuto. Dígame. Quiero que me des un consejo. ¿Yo? ¿Yo? Sí, el señor Martínez me hizo un préstamo y he pensado comprarme un carrito. No nuevo, claro, pero... ¿a ti cuál te gustaría? Yo no sé de coches. Pienso que cualquier es bueno. Cuando lo tenga, podré llevarte a tu casa. Así ya no vas a tener que tomar camiones. Ya vámonos, María Dolores. Estoy hablando con ella. Hay que empezar a trabajar, ¿no? ¿Por qué no la deja en paz? Soy yo, mamá. ¿Qué te trae por aquí? Tú mandaste esto, ¿verdad? Llevé el coche al servicio. ¿Tan pronto? Es que le oí un ruido en el volante. Lo van a revisar. ¿Vas a ir a comer a la casa? Sí, ya terminé. Arturo estuvo aquí. ¿Y ahora qué quería? Hablarme mal de María Dolores. Estoy seguro de que sí le clavé la espinita. Se quedó dudando. Pero si le gusta a la chava. Si le gusta. Pero no se le va a hacer. La verdad yo no creo que María Dolores le haga caso. ¿Y por qué no? Porque con la experiencia que tuvo conmigo no va a creer en nadie por un largo tiempo. ¿Entonces te vas a las Europas? Yo creo que sí. Cuando regrese a lo mejor le encuentro menos arisca. ¿O casada con otro? Eso no. María Dolores va a seguir siendo solo mía. Entonces Arturo logró lo que quería. Gustavo, ¿qué no te das cuenta de lo que trata de hacer es confundirte? Después de todo, ¿a ti qué te importa? Vas a casarte con Maleni. Sí, pero amo a María Dolores. La amo cada día más. La verdad es que estás en un lío grande. Voy a darle dinero a mi madre. Solo con dinero puedo tenerla tranquila. ¿Hasta cuándo? Ay, no sé, Paca. En realidad hay algo que mi mamá dijo y es cierto. Todo lo planeamos para vengarnos. Pero tú ya no quieres vengarte. No. Lo creo inútil. Para mí, tú sí estás enamorada del juez. Ya te dije que no lo sé. Pero a su lado estoy tranquila. Me siento protegida. ¿Y si él se entera de la verdad? Entonces no voy a tener más que un camino. Dejar a Pedro. Huir a donde no pueda encontrarme nunca. Me alegro que a Silvia se le haya ocurrido lo del viaje a Europa. Mientras más lejos esté Arturo de San María Dolores, mejor. ¿Usted cree que siga viéndola? No lo dudo. No lo creo, Leonorcita. Ya ve que Arturo está de lo más complaciente con Silvia. Pues le diré. No tan complaciente como yo quisiera. Todavía no entiendo cómo le aguanta a Silvia sus groserías. A veces temo que en un arranque hasta rompa su compromiso. Disculpe. Disculpe. Silvia no va a romper el compromiso. No le conviene. Sí, eso creo yo también. Ya solamente faltan dos semanas para que usted esté tranquila. No se crea, Salas. Después me falta Maleni. Esa también me preocupa. Esta mañana me preguntó si sabía algo de Alfonso. Descarada. Espero que ese tipo ya no sea problema. Por supuesto que no. Me contó Maleni que Gustavo ya compró el departamento. Sí, pero ese es otro. No sé si será verdad que tiene mucho trabajo, pero deja bastante tiempo sola Maleni y eso no es conveniente. Manuel, si vuelve a llegar alguna carta para mi madre, me la das a mí, por favor. Claro que sí, licenciado. Regresa pronto, ¿sí? Adiós. Hoy tampoco viene Gustavo. Será mañana temprano a Monterrey, a una junta y regresa el martes. Pues aprovecharemos el fin de semana para empezar con la decoración del departamento. Está bien. Voy a mi cuarto. Y ya en un año termino la carrera de secretaria bilingüe. ¿Que no es muy rápido? Hay que estudiar duro. ¿Y crees que puedas? ¿Por qué no? Pues como te pasas todo el día en la fábrica y luego en la academia, pues aquí ahora empiezas a estudiar. Le buscaré algún tiempito para hacerlo. Ay, claro. Si crees poder, siempre es bueno tratar de aprender. Ay, mi hija. Ay, salió en verso. Son a verso. Sí, mamá, no quiero ser toda la vida una obrera. Quiero superarme y lo voy a lograr para que ya no trabajes. Muy bien. Eso, hija. ¿Estás segura que se fue a Monterrey? Claro. Ya hablé con Laura y la voy a ir a visitar mañana. Voy a ser una nuera cariñosa, perfecta, desde mañana. Me parece muy bien. Bueno, nos vemos. Oye, ¿vas a salir con Silvia? En la noche. Ahora voy a hacer una cosita. Te invito a tomar un helado y luego nos regresamos. Sí, hija. Ve, ¿qué haces aquí encerrada? Está bien, pero es solo a tomar un helado, ¿eh? Sí, claro. Vamos. No me tardo, mamá. Nos vemos. Nos vemos. María Dolores. ¿Qué haces aquí? Solo quiero hablar contigo. Déjame en paz. Ella no quiere nada contigo. No te metas, Indés. ¡No te metas, Indés! 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 CC por Antarctica Films Argentina